Convención Constitucional Ha sido uno de los temas de debate en esta jornada, que las policías chilenas sean no militarizadas, una propuesta que ya es parte del borrador, como nos cuenta Valentina Reyes, que está en la sede del Congreso Nacional ahí en Santiago. Valentina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hay diferentes posturas respecto a qué significa una policía desmilitarizada. Hay quienes señalan que esto tiene que ver con la formación de las policías, pero para otros se quita el sello a carabineros de Chile. Los detalles del debate, de qué implica esta norma que ya está en el borrador de propuesta constitucional, en la nota de Ignacia Jiménez. Porque su aprobación no era sencilla, y es que se trataba de una de las normas más controversiales del último informe de sistema político, artículo 19, que dejaría atrás el cómo conocemos a carabineros de Chile modificaciones que tuvieron éxito en el pleno de la convención. Hace su ingreso la escuela de carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo. Si se aprueba el borrador de una nueva constitución, carabineros pasaría a ser una institución policial no militar que dependerá del ministerio que está a cargo de la seguridad pública, decisión que representará un avance para sus promotores, cuestionada por otro sector de la convención. La lógica del amigo-enemigo en la formación militar es muy distinta al tipo de colaboración que la sociedad necesita. Lo que buscamos es tener una policía que responda a un estándar de protección ciudadana. En doctrina se avance mucho más en temas de derechos humanos, eficacia, eficiencia, modernización, que en estos debates que son bastante simbólicos, creo yo. Primero se dijo que eran instituciones civiles, ahora que son no militarizadas. Lo que se busca es tratar de reducir su campo de acción. Diferentes interpretaciones de la nueva norma que podría cambiar a carabineros, pero ¿qué implicaría que esta institución sea solo policial y no militarizada? Que exista una formación inicial única y que desde allí se vaya produciendo los ascensos a futuro. Es posible que los reglamentos internos cambien, pero las atribuciones de la policía y cómo las ejerce es muy probable que no cambien demasiado. La norma aprobada por la convención aplica a todas las policías, carabineros y PDI, además de fijar que no son instituciones militares, dicta que su deber es garantizar la seguridad pública, respetar los derechos fundamentales y mandata a promover la paridad en espacios de tomas de decisión. Mujeres, por ejemplo, en el alto mando, como ocurrió por primera vez en 2018. En el nuevo alto mando destaca el ascenso de la general Pamela Olivares Peña como jefa de zona de prevención y protección de la familia. Las policías van a tener que adecuar sus procedimientos, también van a tener que adecuar la integración, donde las mujeres podamos también tener participación y no se generen barreras. Esa aprobación de la norma va en el sentido correcto en el cual queremos encaminar nuestra nueva sociedad. La nueva normativa sobre las policías no dejó estipulado que carabineros y la policía de investigaciones sean las únicas instituciones policiales, pero sí que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Normas de seguridad aprobadas al mismo día en que la convención fijó en el borrador los que podrían ser los nuevos estados de excepción constitucional, uno en caso de conflicto armado internacional, otro en caso de conflicto nacional, y un tercero si existiera calamidad pública, el estado de emergencia como el que se concurrió cuando se produjo el estallido social fue eliminado, determinaciones adoptadas en la recta final del trabajo de la convención. ¿Y qué pasó este martes en la convención constitucional? Diferentes comisiones temáticas sesionaron por última vez, votando normas transitorias. Estos artículos definen cómo y cuándo se van a ejecutar los cambios desde la constitución actual a la próxima constitución. Ya sabemos si es que el 4 de septiembre gana el apruebo en el plebiscito de salida. Todo lo que se votó hoy es preliminar, ya que habrá una comisión de normas transitorias que definirá el detalle sobre estas mismas. Ahora bien, tenemos una gráfica preparada, las cuales queremos detallar parte de las normas transitorias que se votaron este martes. Por ejemplo, en sistemas de justicia se definió o se propone que el Tribunal Constitucional termine sus funciones luego de seis meses de entrada en vigencia la nueva constitución. ¿Qué pasa en sistema político? Una propuesta señala que el presidente actual, o sea, Gabriel Boric, no pueda optar a la reelección. Y una tercera propuesta, relativa a derechos fundamentales, habla de una ley sobre la implementación del Sistema Nacional de Salud. Acá lo que se pide es que el Poder Ejecutivo envíe en un plazo de dos años luego de entrada en vigencia la nueva constitución un proyecto de ley que implemente este Sistema Nacional de Salud. Tenemos algunas declaraciones respecto a este tema. Revisemos. El tema de dos años es una referencia. Los plazos que se establecieron fueron consensuados con los colectivos y efectivamente llegamos a un punto en que dos años permite una actualización en la legislación, permite la integración del sistema. Respecto a los diputados, termina su periodo en cuatro años. Respecto a los senadores, la mitad del Senado va a cumplir su periodo en estos cuatro años que están en desarrollo, de la segunda mitad de su periodo. Y la otra mitad del Senado va a quedar con cuatro años pendiente. Y a propósito de las normas transitorias, la mesa directiva de la Convención Constitucional informó que a partir de este miércoles va a comenzar una serie de reuniones con los diferentes poderes del Estado. ¿Para qué? Para que se asesore a la Convención justamente respecto a estas normas transitorias que dan paso de una institucionalidad a otra institucionalidad. Por ejemplo, este miércoles habrá reuniones con el Congreso Nacional. Y los invito a cambiar de tema. Vamos a revisar información que conocimos durante la tarde de la Convención Constitucional. Se informó que el ex convencional Rodrigo Rojas Bade devolvió su sueldo, el que recibió, desde septiembre a febrero. En esos meses, el ex convencional Rojas Bade había renunciado de hecho a la Convención, pero recordemos que esto se materializó el 11 de marzo. Se devolvió la remuneración que se había depositado de sus cuentas, lo devolvió a través de la Tesorería General de la República. ¿Cuál es el monto? Más de 13.700.000 pesos. Y hay que, además, agregar a esto que esa decisión la tomó el Comité de Ética de la Convención Constitucional. Para finalizar y para despedirnos, les contamos que mañana, este día miércoles, se vota en el Pleno de la Convención Constitucional normas sobre derechos fundamentales. Y aquí, atención, porque es la última oportunidad para detallar cómo va a funcionar el nuevo Sistema Nacional de Salud, qué va a pasar con seguridad social. Y también hay muchísimas normas relativas al derecho a la educación. De todo eso, les estaremos contando en nuestras diferentes ediciones de 24 Horas. Valentina Reyes, muchas gracias. Buenas noches.